Hola Miguel, ¿dónde estamos? En... Karel... Karel... ¿Es Karel o Karel? Karel Vivari Y vamos a probar... Whisky Pues yo espero que sepa whisky, mi amor Pero saca mucho humo, miren Te diría que sabe, ¿vale? Más grave ¿Es caliente? Como tú Mira, tú también sacas humo No, no sabe tanto a metales ¿No? No, pero es caliente Sabe bien Sí, no está mal Es como un té Haremos como el whisky A ver qué tan bueno es ¿Las lágrimas? Ah, sí Ahora bastuimos ¿Vale? Dinos qué tal, Alice No, hay más metales ¿Hay más metales, tú crees? Sí Y es menos... Hay menos mil grados Pues sí, pues sí Es como un té de metal Sí, un té de metal, es cierto Vale ¿Entonces estás tan caliente como tú? No No, tú estás más caliente, ¿no? Ah, y más, uno de 100 grados ¿Sí? Vale No, no hay? No, no hay Están tan calientes ¿Tú, no? No, en la reputación Como el asistente Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y sí